Luna Rosa estrena A para que puedas tenernos desde tu móvil. Aquí puedes ver una galería de nuestras fotografías e incluso puedes reservar a través del móvil. Por ejemplo, dices el día 15 de mayo de 2018 a la hora que te apetece, por ejemplo, y el número de personas. Lo envías y te llamamos nosotros. Pero además es que si reservas a través de la app puedes acceder a nuestras promociones. Reserva app y vas a tener un entrante gratis. Estate muy pendiente de lo que tenemos en nuestra aplicación porque continuamente vamos a estar colgando promociones y te vas a poder beneficiar de ellas. Además, si no tienes claro qué te vas a pedir, puedes ver tranquilamente nuestra carta, pensarla, verla. Además, con fotografías muy buenas con las que te harás una idea de los platos. Y bueno, te va a hacer difícil elegir porque están todos buenísimos. Nuestras pizzas napoletanas, 100% italianas. Y menús que tenemos ya configurados para que puedas decidir qué quieres comer. Y por último, pues si no sabes dónde estamos, aquí vas a encontrar nuestra localización. No dejes de utilizarla, descárgatela.